¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un perro Ah, aquel ¿Verdad? 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 Esto para aquí Que no perece Eso se mueve Se cae ¿Quieres un poquito de la semana? ¿Busca otro mani? El mani Si ya lo quitas Un porcino Se le quitas Un porcino No, no, no! ¡Los tomamos! ¿Cómo estás? No, ¿qué? ¿Oqué? Manny, ¿sigue abriendo más? Creo que esto es mío ¿Le faltan pilas o hoy decía que tenía pilas? No sé, yo no sé Manny, ¿qué pasa? No voy a mañana, hay que ver si tiene pilas Esa era la emoción De ver si servía o no ¿Este? Creo que es mío ¿Lo abro? ¿Abro? ¿Sí es mío? Papi ¿Papi lo abro? Creo que sí es mío Creo que es mío Creo que sí ¿Qué es mío? ¿Vale? ¿Se te va? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Se te va? ¿Aquí? ¿Aquí se va a ir? ¿Aquí se va a ir? No me voy Mamila Yo lo voy a pedir Mamila Juntan una bolsa a la basura Así todo, todo Todo a la basura Todo, mucho Pasa mamila, Manny, a ver qué hace todo No, pero hay que llenar la de agua, creo No necesito llenar de esta ¿Esta va? Es que sí O creo que se va ¿Puedes, Cacilla? Sí, sí, necesito Tranquila Es agua Ok La salida La salida es Dale el agua, apláctale para que salga el agua Yo no sé dónde es Métela aquí Y apláctale aquí duro para que salga el agua Es que no lo pela O esa es un poco para mamá Oye, déjenlo ahí, mientras ahí No, le ponlo ya No, no puedo mirar la uño No ves la boca, ¿dónde la tiene? Ya sé, pero Es que no sé ¿Qué era esto? Ahí está uno ¿Tú? 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 Sí Dice que está orinando Donde quiere estando orinando Dice que es una muñeca 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 Dice que es una muñeca